Idols acosados AS por productores, CEOs, ETC número 3. Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy les tenemos un ranking sumamente importante, que es bueno los Idols acosados por muchos productores por algunos CEOs, y bueno casos resueltos, casos de sospechas y muchos casos. Desde los que menos conocías hasta los más conocidos que quizás en este momento no recuerdas. Pero bueno, miren el vídeo completo y dejen su comentario diciéndome qué piensan de esto. ¿Crees que hay más casos? Yo a la largo que he estado viendo muchos casos, me he quedado sorprendido, ¿saben por qué? Pues hay muchas chicas pequeñas. No solo estamos hablando de casos de personas jóvenes adultas, sino hablamos también de los casos de las personas que son ilegales, personas que son adolescentes, personas que hasta podrían ser niños. Cosas que no están siendo investigadas por nadie, pero bueno no puedo abundar mucho en el tema, porque saben que Youtube es muy estricto con estos temas, y yo soy de las personas que soy un lame huevos porque es mi trabajo Youtube. Y quiero decirles igual a esas personas mayores que en la vida triunfa el bien no el mal, y que pronto tarde o temprano se hará justicia, nada más puedo decir eso, y que por favor padres de familia, si alguno que me sigue es padre, si vigila a tu hijo, intenséalo aunque no quiera, pero cuídalo mucho, como jóvenes a veces no nos gusta, pero por favor cuéntenle a sus padres qué hacen o dónde van, o a la persona que se quede con ustedes, porque hay gente mala en el mundo. Quítate el orgullo pero cuenta. Joy acosada por un presentador que no sé su nombre bueno se ha hablado de un vídeo que estuvo en linea hace mucho, incluso cuando Joy estaba soltera según nuestras cuentas, antes de que pasara lo de Irene, o sea hablamos de buen tiempo atrás. Será dos años o por ahí, bueno lo que pasa es que en una presentación, las chicas de Red Velvet fueron a agarrar los trofeos, pues había como un conductor, que de hecho es una persona que no tiene ya quejas de nadie, pero que si lo había visto antes. No sé si es amigo de las chicas pero él estaba al lado de Joy, y bueno resulta que pues en un momento según los fans empezó a verle los senos, incluso algunos dicen que quiso agarrarle la mano pero como que Joy se veía y sentía incómoda. Entonces fue algo que los fans empezaron a quejarse duramente. Porque esto para mí sí se veía incómodo, pero yo quiero enseñarles como el vídeo para que ustedes puedan ver y después desglosamos poco a poco. Bueno amigos empezamos viendo que está Joy con este presentador al costado. Y bueno vemos según su cuerpo, pues que está sumamente incómoda, como si no quisiera estar ahí, porque incluso vemos como sonríe falsamente. Y pues que también esto se debe a que seguramente las chicas son muy acosadas dentro de la industria por hombres mega mayores, como el segundo caso que vamos a hablar y me van a dar la razón, porque casualmente ha pasado con chicas de la empresa. Si bien los hombres son animales instintivamente, o sea hay que medirse realmente con algunas actitudes que veremos después. El presentador por un lado estaba mirando hacia al frente, en cuando busca para mí una excusa para mirar hacia abajo como extendiendo su brazo hacia abajo, y no era ni para darle la mando a nadie. Porque las chicas estaban más lejos y Joy estaba indispuesta incluso vemos como aleja un poco su cabeza, así que obviamente no le iba a dar la mano ni de coña. Y vemos que también el señor pues mira a su busto, con la excusa de ver hacia su mano lo hace. Cuando vemos que la misma Joy sube su mirada para verlo, porque ella presiente o no sé, lo mira y pues vemos como el señor pues alza la mirada rápidamente, y bueno aquí confirmo mi teoría en serio, asco. Vemos que ella lo mira directamente y este señor mira hacia el busto de Joy, o sea ahora ya no es que se hace el loco sino que lo hace directamente para que ella vea o no sabemos por qué. Pero de verdad es que no es una vez son como ya tres veces. Y bueno cuando ella hace eso, pues este señor lo hace más evidente así que mira hacia los bustos pero haciendo un gesto con la boca, y podemos ver que en la cara de Joy hay mucha incomodidad y por eso es que las chicas a veces se tapan. Esa zona del busto porque saben que hay chicos y hombres así, en el medio. Vemos como después pues ella está con sus manitos muy nerviosa, que sabemos cuando una persona está nerviosa hace esos movimientos, y me parece algo triste de como la empresa nunca hará nada porque hay negocios atrás. Menos con el segundo caso que fue algo más notorio aunque este caso a mi más me impactó, o sea el de Joy. Jessica Yoon acosada por el presidente de KBS. Actualizado, Jessica de SNSD se ha tocado de forma inapropiada, el 2 de diciembre, muchas celebridades e intérpretes famosos participaron en el duodécimo festival anual de la canción Corea-China, que buscaba profundizar los lazos entre China y Corea. Sin embargo, las cámaras de fans del festival han aparecido recientemente en internet, y los cibernautas se sorprendieron al encontrar imágenes de lo que parece ser un hombre tocando inapropiadamente a Jessica de SNSD. El incidente parece haber ocurrido dos veces, una cuando Jessica estaba dando el discurso final del SNSD y la otra cuando estaba jugando con su bandera coreana presumiblemente antes del discurso. La fancam más detallada mostró que después del discurso final, Jessica se volvió rápidamente hacia Yo-Yeon, que estaba a su lado, y le susurró algo al oído, lo que hizo que Yo-Yeon echara una mirada sorprendida al hombre. Jessica se mudó y Yo-Yeon comenzó a susurrar a los demás miembros del SNSD. Se vio que los miembros de Sain y Hong-Yeon y Ki se acercaron para unirse a la conversación del grupo acurrucado de miembros del SNSD, que parecían conmocionados. Todavía no se ha confirmado nada, pero los cibernautas y Sones están convencidos de que Jessica fue violada. ¿Qué te parece? Bueno yo estaba viendo esta nota también en la página de Soompi y parece que les dijeron que tenía que quitar esa imagen, parece que hay hubo alguien que pues no vio como sus influencias como para que las cosas pues se detendan. Según los fans se comieron el cuento de que era para proteger a Jessica, pero yo no creo eso, yo creo eso se debió a que pues ya saben, es un presidente, y es de KBS que tiene varios convenios con la empresa. Así que SM es bien inteligente y bueno esas cosas no van a pasar, si es que Jessica Young se queda con alguien la empresa feliz que sea algún socio de KBS, o SBS, o ETC. Pero como fue Tyler al final con el que se ha quedado mitad molesto y mitad normal, pero yo pienso que es bien raro que Jessica Young esté rodeada de personas mayores, mi pregunta es la empresa habrá presionado para que ellos dos estén, es mi duda. Podemos ver a una Jessica Young asustada, es que yo me pregunto algo que seguramente muchas personas se han preguntado, es como la empresa no hizo nada, es que bueno aquí hay dos cosas, evidentemente no puede ser acoso, porque para ser acoso tiene que ser repetidas veces, pues a menos que Jessica Young haya sentido algo, y con esto me refiero a algo sexual, y lo voy a decir muy duramente porque creo que las chicas que no sepan tienen que saber, no sé si todas han pasado por eso, pero en algunas veces algunos hombres se ponen detrás de las chicas. Obviamente que a una chica no le gusta que un hombre esté tan pegado y menos un hombre debe de estar tan pegado porque las hormonas se alteran, no sé si a los viejitos pipilepticos como al señor se le paren pero igual, no estamos para arriesgar. Y bueno cuando ella se asustó y se movió a un costado, es porque ella sabía que pues ese señor seguro ha hecho cosas turbias o es así por eso se aleja, ya que sabemos que Jessica si bien es muy seria o es una Barbie de plástico a no eso nada que ver, pero princesa por lo fría que se ve, pues ellas conocen más a las personas dentro de ahí. Y bueno KBS tiene muy buenos tratos con la empresa, así que las cosas no van a funcionar como Jessica diga. Se sabe que las plásticas se defienden entre ellas porque Tiffany y Giojeon ya la han defendido, como por ejemplo Giojeon estaba en putadicima que por eso se pone a su costado. Seguramente Jessica le dijo sabes que al viejito se le paró el micropene de 5 centímetros y bueno obviamente que su amiga dijo, a ver deja que yo me pongo ahí. Y bueno porque sabemos que Giojeon si le daba su putiza y si fuera así bien justificada. No es raro que los vídeos hayan sido borrados porque es algo sumamente comprometedor para una persona con mucho dinero, pero recordemos que es el presidente de KBS, y en ese tiempo no cortaban cabezas de gerentes grandes como ahora si lo pueden hacer. Pero ojo que si sacan a uno viene otro peor o igual, así que es lo mismo. Estaba ahí un Hongyun incómodo igual y se ve por las expresiones de sus brazos, enojado, pero bueno son cosas que pasan tristemente en el mundo del cacapop, como en la vida real, y el acoso no está justificado ni el intento de. Incluso les comento, una amiga mía sufrió de acoso por alguien menor, literal menor y ella ni se movía, por el miedo, es bueno reaccionar chicas, tengan mucho cuidado y hombres igual porque siempre hay de ambos lados. Amigos esto es todo por el vídeo, pues de hecho el vídeo no es hecho con odio, amamos a todas estas chicas hermosas y diosas del cacapop en este caso, bueno chicos hermosos jajaja pasivas. Por favor miren el vídeo completo que eso me ayuda demasiado a mi y bueno vean mis vídeos dentro de su casa por favor, solo salgan de casa cuando sea necesario, pero en si vean mis vídeos dentro de casa y no afuera. No seas cobi idiota amigo, te quiero mucho y eres hermoso o hermosa. Eso es todo por el vídeo de hoy, déjame tu like, déjame tu me gusta, déjame en la caja de comentarios que es lo que piensas del tema amigo o amiga, amigos los chismes están picantes, y bueno amigos. Siento que Jessica Jung es una persona que si bien le gusta personas mayores, no significa que un señor con toda la confianza que quiera pues vaya a molestarla, creo que las demás chicas no notaron eso, pero ella si estaba bien enojada. Es que también el señor si se ve bien mayor, quizás el señor quiso caer bien, pues no, porque para caer bien no te apegas como a mil centímetros, simplemente no te pones ahí y punto y lo de Joyce es algo obvio que la estaba mirando y que asco en serio. Me da mucho asco ambos casos porque las chicas y chicos merecen respeto, pero sabemos que hay personas ahí que se obsesionan con los idols mucho más jóvenes, no sabemos por qué pero esas cosas pasan, y espero que hayan visto el vídeo completo. Les pido por favor que miren el vídeo completo, por favor dejen su poderoso like, su comentario, miren mis vídeos en casa y no salgan porque es pandemia, solo cuando sea necesario.